muy buenas les damos la bienvenida a un nuevo encuentro de este ciclo que llamamos diálogos sobre el porvenir un ciclo que tiene que ver directamente con el libro que presentamos justamente por venir la cultura en la post pandemia donde hemos invitado a artistas e intelectuales a poder compartir su visión justamente sobre lo que vendrá y hoy tenemos un encuentro que tenía muchas ganas de tener acá la conversación con hernán vanoli que ya nos acompaña hernanes estudió sociología taxidermia y ciencia de datos y fundó dos editoriales independientes publicó traducciones libros de cuentos el último pyongyang novelas la última cataratas y ensayo el último el amor por la literatura en tiempos de algoritmos y es además uno es uno de los editores de la revista crisis hola hernán cómo estás enrique cómo te va bueno muchas gracias por la convocatoria al primero el libro y ahora está esta conversación gracias a vos y sobre todo gracias por el texto la verdad que fue muy estimulante desde el propio título el aire y la moneda que hace referencia a justamente esta esta posibilidad de mirar la lo que nos atraviesa con una mirada un poco dicotómica entre una mirada optimista y pesimista el cuadro además que vos presentaste me parece muy original y una contribución interesante al cuadro que le dio un poco origen al tema que es el de harari entonces me parece como para arrancar de alguna manera el texto tiene como un eje que sería esta tercera vía que vos decís que no es la ancha avenida del medio o la avenida del medio diría que tampoco es la de tony blair en su momento sino que es una nueva tercera vía y te voy a citar porque me parece interesante ni con un reclamo nostálgico e imposible por un retorno a las lógicas de construcción de equilibrio propias del siglo 20 sino pensar en una aceleración diferenciada de algunos procesos que venían sucediendo y una ralentización de otros o sea que de alguna manera y comentarlo siento que vos te la jugás un poquito sobre digamos por un lado analizás pero también hay una mirada que entre líneas aparece con cierta esperanza sí bueno sí a mí me parece que en primer lugar todo lo que está pasando todo lo que está pasando con con esta con esta pandemia hace que uno tenga que tener la generosidad para con uno mismo y para con los demás de irse replanteando lo que va pensando porque aparecen cosas nuevas ni siquiera los los infectólogos los médicos los científicos comprenden bien del todo cuál es el comportamiento del virus y uno se siente un poco análogo a ellos con cuál es el comportamiento de lo que le pasa a uno y lo que le pasa a la sociedad no con respecto a esa cita que vos hacés si a mí me parecía o sea yo digamos lo que dice en el texto una especie de clasificación en cuatro cuadrantes que a mí me sirve en general me divierte hacer ese tipo de mapeos vengo con mucha gimnasia haciéndolos y me di cuenta que después empecé a aplicar un poco para para la vida y hay cuatro cuadrantes no una posición con respecto a la pandemia que podría pensarse como un poco más optimista en relación al devenir a lo que va a pasar después pero que va a pensar que y que piensa al mismo tiempo que va a haber grandes cambios otra optimista que piensa que va a haber pocos cambios y lo mismo del lado del pesimismo no un pesimismo que piensa que va a haber grandes cambios y un pesimismo que piensa que va a haber en pocos cambios yo miraba esos cuadrantes y decía dónde me ubico yo y es muy difícil yo creo que soy un poco un poco optimista pero porque tengo un temperamento optimista por naturaleza si se quiere que a veces bueno puedo jugar un poco en contra pero creo que como escuché que vos también hablabas con con martín cohan la sensación preponderante es la de la incertidumbre es la de que no sabemos qué está pasando y yo creo que en ese sentido urge pensar soluciones nuevas el problema es que pensar soluciones nuevas en el medio de la incertidumbre es un poco complicado si hay algo que vos haces y me pareció interesante que es digamos es cierto que estamos en medio de una incertidumbre pero te la jugás por algunos temas que me parecen relevantes por lo menos en subrayarlos en términos de lo que está pasando y uno de ellos tiene que ver con los ganadores de esta pandemia donde vos claramente identificas a las compañías tecnológicas con una metáfora también muy muy de la hora no porque porque es más bien sanitaria hablas de cómo finalmente es una economía extractiva pero de datos y donde de alguna manera como una especie de matrix estamos todos conectados con una transfusión permanente de datos no y eso podría configurar si querés una mirada por ahí más pesimista más allá de que después en el texto justamente con el rol de la cultura vos lo que planteas es es un camino posible y diferente te quería preguntar cómo es tú en términos muy personales cómo ha sido estos 100 días casi ya creo que ya estamos más de 100 días lo perdí la cuenta pero estamos cerca pero en cualquier caso tu dieta cognitiva digamos tú tu propia este sentís que sos una máquina que está haciendo este permanentemente ordeñada para conseguir más datos sos consciente de eso y no te importa te importa porque me parece que es interesante y otra cuestión de los datos viste que el debate hoy es seamos conscientes el tema es que aún siendo conscientes digo en general transamos porque es mucho más cómodo entregar datos a cambio de de la infinidad de de acceso que nos permiten entonces te pregunto a vos y si sos uno de esos luchadores contra el sistema o digamos vas con el sistema pero refunfuñando me parece muy divertido mira por un lado está creo que está la relación con las tecnologías de conectividad y cómo te influyen eso en el plano anímico yo por trabajo tengo que tener mucho muchas conversaciones muchos google meet o zoom por día y eso como te decía un poquito antes fuera de cámara es como uno lo marchita no aún no se va marchitando ya cuando tiene la cuarta ya sea medio golpeado y después bueno ya como que está ahí pero no está a mí por lo menos me pasa eso empiezo con muchas pilas está bueno que sea temprano ahora porque estamos los dos con pilas y después uno se va cayendo eso en el plan anímico después en el plano de la gestión de la relación con las plataformas la verdad que yo tuve al blog durante un tiempo largo y después por trabajo me venía bien no tenerlo porque necesitaba ver algunos algunos sales algunos algunos anuncios pero trato de evitar trato de evitar por las maneras que puedo en pequeñas cosas nunca acepto cookies trato de depurar los tutoriales de búsqueda la verdad que en comparación con lo que pasa es muy poco digamos yo si tengo que elegir entre google meet o zoom prefiero hacerlo por google meet porque considero que google ya tiene todo lo que tiene que tener y zoom como cuento un poco en el texto vende información a terceros pero bueno en el plano personal digamos no 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 soy un tecnófobo trato de desactivar las ubicaciones son pequeñas medidas muy chiquitas que ni siquiera llegan a ser luditas pero tampoco que me estoy paranequeando todo el tiempo me parece que hay una cosa en la cual uno también tiene que soltar un poco porque si no es imposible digamos no yo tengo además perfiles en redes sociales y todo nada hace poco twitter anunció unas políticas de privacidad que viste son diferentes para un europea que para el resto de todo el mundo lo cual la verdad que es una lástima porque me parece que son temas que podríamos aprovechar para discutir también ya que estamos encerrados todo el tiempo y emitiendo y consumiendo datos pero bueno en ese plano contestando tu pregunta soy un poquito neurótico y paranoico pero también lo uso lo uso y me dejo llevar viste no sé yo sé lo que me están haciendo sé que cada vez que entro a algunas páginas me están cuqueando trato de limpiar después las cookies sé que netflix está parametrizando cuando lo tengo prendido y en qué dispositivo pero uno no puede vivir tampoco todo el tiempo pensando en eso porque se vuelve loco lo que sí hago una cosa como evangelización es que toda la gente que se quiere poner una blog y que tal vez no tiene tanto conocimiento se le digo se lo pongo a mí la verdad que como trabajo en cuestiones vinculadas a la también a la promoción digital me sirve un poco ver que me está llegando y ver cómo se está moviendo el mercado entonces no lo tengo en este momento activado digamos y después bueno también hay otra dimensión que es en la dimensión mía digamos en el trabajo que ahí sí que veo día a día como las compañías tienen un poder desmesurado o sea tienen un poder desmesurado de imponer condiciones de negociación de manejo y de gestión de los datos personales de la gente que es impresionante que es un poco aterrador y sigo con mucha también en lo personal sigo con mucha atención lo que pasa más que nada en europa que está un un poquito a la vanguardia en la regulación de la gestión de los datos porque viste vos tenés estados unidos ya es un complejo militar comercial que no hay mucha mediación y la discusión es un poco más entre corporaciones por las cuestiones de la neutralidad de la red etcétera pero bueno en europa que tienen un poquito más de conciencia y de un pensamiento más decimonónico en algunas cosas sigo mucho en las regulaciones y ahora justamente en eeuu que también pasó algo que hay una un enfrentamiento entre los medios de comunicación y google y parece que google va a cambiar un poco las políticas va a pagar un 6 por ciento por los contenidos que hacen los medios de comunicación así que sigo o sea mi relación con el tema va capaz que un poco más por la información de lo que pasa que por las medidas que puedo tomar yo bueno pero no deja de ser una una mirada atenta y alerta y justamente como como respuesta digamos a eso y de alguna manera en función del planteo de de arari este vos postulás que la cultura tiene un rol y me pareció interesante por un lado cómo va llegando a eso no la idea de una sensibilidad este post pandemia que aparece en el texto en términos de oportunidad pero en la medida que sea aprovechada plantearse así que bueno las personas podrían llegar a quedar movilizadas sensibilizadas en condiciones de abordar desde la cultura y después ya te metes de lleno en algo que a mí me interpeló mucho en términos de gestor cultural público de responsable en este caso por ahora del ministerio de cultura en la ciudad que justamente qué tipo de cultura pública es la que debiera poder ponerse en marcha este para aprovechar de alguna manera esa sensibilidad post pandemia me pareció súper interesante planteas por ahí justamente que este panorama negro puede funcionar como una oportunidad donde las políticas culturales se enfoquen este tanto en la asistencia dineraria directa a los sectores más desprotegidos como en una inversión inteligente en infraestructura aprovechando el momento de crisis quería entonces llevarte a al plano de lo propositivo y preguntarte cómo digamos en todo caso ahondar un poco más en lo que ya en tu texto aparece como propuesta muy clara que es ese rol de la cultura pública es parte de lo que nosotros mismos como equipo venimos discutiendo a lo largo de estos meses cuál es nuestro rol no sólo en el ahora sino en lo que vendrá ahora mismo estamos iniciando el proceso de planificación del 2021 imagínate que con este contexto es como es muy difícil de hacer porque no es sólo una cuestión económica como habitualmente pasa en Argentina que tenés que hacer un poco de futurología en este caso no ni siquiera sabemos cuál va a ser el contexto en términos de la pandemia lo que aparece cada vez más claro en nuestro en nuestra matriz de planificación es que la cultura tiene que tener un rol mucho más relevante en términos de como algo que es mucho más que entretenimiento sino más bien una herramienta para el desarrollo y entonces cuál es el rol de la cultura pública por eso te llevo a al plano propositivo y pelotear un poquito con vos qué te imaginás en términos de cultura pública por ahí no sólo en materia de la ciudad de buenos aires digo están obviamente nuestros colegas del ministerio de cultura de nación los gobiernos provinciales pero pero digamos cómo cómo te imaginás que cómo te gustaría más que cómo te imaginás que que fuera la cultura pública o la cultura en general de estos próximos 23 años como respuesta a cómo vamos a quedar en términos de la pospandemia bueno antes que nada gracias por la pregunta de vuelta me parece que está buenísimo poder conversar de estas cosas yo cuando decía que la cultura puede funcionar en algún punto como un ejemplo lo decía porque me parece que hay muchas veces que las formas de organización del trabajo que tiene la cultura se desarrollan un poco como como no sé si como vanguardia pero como que se tienen que asimilar por lo volátil que es la cultura digamos y por todos los ingredientes que tiene por su función también un poco de entretenimiento en la sociedad etcétera me parece que la cultura es como que es un poco más maleable un poco más plástica a la hora de pensar formas de organización también porque está todo el tiempo pensando un poco más en los contenidos que en la ganancia entonces la cultura tiene esa me parece un poco esa esa característica a mí me llama mucho la atención cuando digamos miro televisión y cuando se discute digamos los efectos de las medidas no de las medidas restrictivas para circular etcétera que siempre la figura que mencionan los periodistas y que a mí la verdad que es feo la normal de las cosas a nivel de los periodistas argentinos me parece lamentable me parece paupérrimo me da ganas de llorar y la figura que utilizan los periodistas siempre es viste la mercería la librería el pequeño almacén la ferretería bueno la ferretería igual la dejan abrir pero como que siempre está esa figura como del pequeño comerciante que tiene un comercio digamos de barrio que para mí obviamente es una persona que merece el mayor de los respetos y que hay que ayudarla en todo lo que sea posible y que incluso son necesarios a mí me gusta el comercio de barrio y todo pero es como que toda toda la digamos toda la fuerza de trabajo de la cultura me parece que está un poco subrepresentada viste me parece que en ciudades en megalópolis como la ciudad de buenos aires hay un montón de gente que trabaja en producción cultural a destajo de manera freelance que la pandemia le pegó de diferentes maneras tal vez no tiene que pagar un alquiler no como el que tiene que pagar el que tiene un pequeño comercio pero tiene que pagar toda una serie de servicios que son necesarios para reproducir su fuerza de trabajo y no los puede pagar o tiene que pagar suscripciones a plataformas que utiliza para trabajar y se le cortó el trabajo entonces por un lado me parece que todo el ecosistema laboral de la cultura está un poco subrepresentado mediáticamente como seguimos pensando con figuras que ya no existen más cuando los trabajos tienden cada vez más hacer de prestación de servicios y hacer indoors y hacer de trabajadores muchas veces que laburan a destajo eso por un lado y después por el lado de lo que de cómo se podría pensar una política cultural a mí se me ocurren diferentes cosas a mí me parece que yo sé que ustedes por el trabajo que hacen en la ciudad están muy en contacto con los productores y con sus problemas etcétera a mí se me ocurre que la inversión en tecnología es fundamental digamos no sé que es muy cara la tecnología es muy problemático generar desarrollos tecnológicos tecnológicos desde un ministerio desde una oficina pública porque es una fuerza de trabajo que es muy cara hay mucha competencia por captar esa fuerza de trabajo por parte de las empresas pero me parece que la tecnología podría ayudar de diferentes maneras yo pienso por ejemplo en te doy dos ejemplos que tal vez no son los mejores no pero bolsas de trabajo o sea hay cosas que están pasando bolsas de trabajo de gestores y de productores culturales hay cosas que ya pasan obviamente en el mercado eso pasa vos tenés workana y tenés también otras plataformas que van ofreciendo servicios pero bueno me parece que el estado muchas veces tiene como un acceso privilegiado a cierto tipo de información y eso se puede capitalizar con software que ayude a los diferentes proyectos a ponerse en contacto yo me acordaba hace un tiempo de un proyecto artístico que hubo muy divertido y que después quedó ahí que era después de toda la crisis 2001 que se llamó proyecto venus que lo hacía no sé si te acordás si roberto jacobi lo hacía que también fue bola de nieve que tenía que ver justamente con bueno proyecto venus era como la traducción artística de ese de ese momento del trueque este de una energía liberada donde la gente intercambiaba digamos claro fue una innovación súper interesante desde el punto de vista artístico porque movilizó un montón de gente exacto y como que esa cuestión de digamos que era una cosa muy amateur era sólo para artistas no pero me parece que desde el punto de vista de una organización de la gente que trabaja en la cultura ese tipo de nodos y de redes para que se pongan en contacto podría ser interesante otra cosa que a mí se me ocurre es la disponibilización de la información o sea yo sé que mucha gente que trabaja en producción cultural está bastante indefensa ante lo que son las plataformas de extracción de datos y bueno y lo que hace lo que hace todo el mundo que es comprarle una audiencia cuando uno pauta en facebook pauta en instagram pauta en google lo que hace es comprar una audiencia o sea parametrizar a la gente a la que le quiere llegar e invertir el dinero yo creo que por la importancia que tiene la cultura y por la cantidad de movimiento de formas de vida y de trabajo que ofrece y esto capaz que es un poco utópico y es un poco difícil de instrumentar lo digo solamente para abrir un poco la discusión digamos por qué no podría haber bases de datos de públicos y no te digo con los nombres descubiertos porque eso también infringe a la relación a las normas de privacidad pero se pueden hallar muy fácilmente se pueden construir audiencias que haya una base de datos de audiencia que esté disponible para para ser utilizada para publicidad digital o una tarifa diferencial para los proyectos que son independientes que son digamos sin grandes márgenes de ganancia yo sé igual que con el pase cultural y con una serie de políticas se hicieron muchos avances en este sentido pero me parece que una una gestión más comunitaria de los datos es algo que puede ayudar y puede ayudar un montón a pequeños emprendimientos y después de un lado más vinculado a la movilización de las cosas me parece que pensar en el sistema de distribución con colaboración público-privada por lo menos para lo que es la industria del libro y de las pequeñas editoriales que yo conozco un poco más en detalle me parece que también sería interesante porque siempre la distribución es un problema y hoy con esto que hablamos de que los trabajadores de la cultura son muchas veces como invisibilizados entre quienes están sufriendo los efectos de la pandemia me parece que bueno hay otros trabajadores que son los trabajadores que hacen los repartos y el delivery digamos que son también trabajadores a destajo que trabajan para plataformas afuera etcétera que bueno que tuvieron como una especie de veranito a pesar de que están exponiéndose y arriesgando porque en una situación de pandemia están circulando todo el tiempo por la calle intentando un trato con gente y nada me parece que esto que la cuestión de la distribución y de la articulación de sistemas de distribución y de la colaboración para la cultura también es muy importante entonces yo creo que puede ser una oportunidad para a través de la tecnología conseguir algún tipo de colaboración y me parece que el Estado es el único que tiene el músculo para hacer eso porque si no están muy atomizados está buenísimo Hernán y la verdad que como te decía a mí me interpela directamente y por eso te agradezco particularmente estas propuestas, sugerencias muchas veces se da por sentada la gestión cultural pública se nos confunde además con productores de eventos y otras cuestiones y la verdad que hace falta debatir mucho qué significa hacer cultura pública así que muchas muchas gracias para cerrar te quería dar una recomendación no lo leí, lo advierto pero teniendo en cuenta tu texto y el tono a pesar de todo optimista estuve escuchando yo tengo dos hijas una muy chiquita que no duerme de noche entonces me paso la noche medio en vela escuchando podcast que es la única forma que tengo de caminar por la casa sin despertar a nadie ni prender la luz y escuché ya un par de entrevistas a Rutgard Bregman que es el autor de Humankind un libro nuevo, no está traducido aún pero sospecho que va a dar bastante que hablar y como sos una persona muy curiosa en esta materia y en particular como el tono del libro es esperanzador básicamente la tesis central es que la gente lejos de ser mala en general es bastante buena y tiende a trabajar colaborativamente y que el sistema tal cual está montado y particularmente desde la mano invisible en adelante la idea de que todas nuestras decisiones están básicamente ordenadas por un egoísmo primitivo él lo que plantea es que de ninguna manera es así que no nos movemos en función de solamente nuestro interés más egoísta me pareció interesante justo lo escuché esta madrugada y como venía a conversar con vos te lo quería dejar como una recomendación insisto no lo leí así que capaz que es un bodrio después el libro pero al menos la entrevista era interesante gracias Hernán realmente como siempre encontrarnos aunque sea por esta vía y gracias también por ese texto tan movilizante y bueno nos seguiremos viendo y también por venir va a seguir circulando generando seguramente otros espacios de conversación que estés muy bien y muchas gracias bueno Enrique muchísimas gracias a vos tomo la recomendación leí un libro anterior de Bregman que era sobre el ingreso básico universal así que me interesa lo voy a seguir voy a buscar el podcast ahí va y bueno nada la verdad encantado de haber podido conversar me parece que es muy valiosa la iniciativa el libro quedó muy bien y agradezco además que tengamos también este formato de charla porque me parece que es muy complementario con lo que trata el libro y de mucha utilidad así que muchísimas gracias de vuelta por la invitación y seguimos en contacto dale abrazo y suerte con los zooms del día gracias un abrazo un abrazo